Hola que tal amigos de Mérito Empresarial TV, bienvenidos a este el espacio de encuentro de la academia y el empresariado para el desarrollo de la región Caribe, hoy desde la rectoría ubicada en la sede 3 de la Universidad Simón Bolívar. El servicio de energía sigue siendo deficiente pese a ver un cronograma de inversiones, el desarrollo empresarial de la región Caribe es uno de los sectores más afectados. El servicio eléctrico en la costa es un palo atravesado en la competitividad regional, aseguran empresarios, autoridades y la ciudadanía, tesis que toma cada vez más fuerza con los informes que desde las entidades de vigilancia como la Contraloría, quien anunció hallazgos fiscales por más de 65.700 millones de pesos, recursos girados por el gobierno eléctrico Caribe para la normalización de redes eléctricas, no fueron invertidos. La oposición de las familias de los barrios subnormales y predios ilegales serían, según la empresa, los obstáculos para llevar a cabo dichas inversiones. Eléctrico Caribe es lo que alega, que recibió esos recursos y esos recursos no los pudo invertir en su totalidad, no pudo hacer uso de la totalidad de los recursos porque encontró problemas con las comunidades y problemas con los predios y en ese sentido no se adelantaron la totalidad de los proyectos. Dice eléctrico Caribe que esos recursos están guardados en cuentas de fiducia porque cada uno de esos proyectos se hace a través de un contrato entre el Ministerio y eléctrico Caribe y uno tiene que creer que así es y que esos recursos están guardados. Pero ese no es el problema, para mí el problema es generalmente cómo buscamos mecanismos ágiles para que se puedan desarrollar esos programas, para que se puedan priorizar, para que a la gente se le lleve un servicio muy bueno, seguro, confiable y que la gente lo pague. Y eso no es de la noche a la mañana, es todo un proceso educativo. La auditoría del ente fiscalizador indica que Electric Caribe fue la empresa del país que más recursos PRONE recibió con 46 mil millones de pesos en 2011 y al año siguiente estos llegaron a 107 mil millones, mientras que a otras empresas los recursos girados no superaban los 16 mil millones de pesos. En el Caribe se estima que hay más de 1.750 barrios subnormales. El problema para Soho están los recursos que Electric Caribe se comprometió a invertir y que por problemas en el flujo de caja no han sido ejecutados. Todas estas deudas han hecho que la cartera se le suba, ha hecho que las pérdidas se han incrementado, las pérdidas normalmente estaban en el 15-16% y ya se están registrando pérdidas del orden del 18% que son muy altas. Eso hace que el cobro ha sido malo, hay un mal servicio porque no hay inversiones, no hay inversiones porque la gente no paga, la gente no paga porque hay un mal servicio. Entonces es un círculo vicioso que hay que romper. Felicidad laboral es el nuevo concepto que están teniendo en cuenta las organizaciones para desarrollar un clima laboral que motiva al empleado. La Unidad de Salud de la Universidad Simón Bolívar nos comenta sobre esto. Actualmente con el cambio en los procesos internos de las organizaciones se ha desarrollado un nuevo concepto de salud mental laboral. Desde la Unidad de Salud de la Universidad Simón Bolívar esto se define como el entorno favorable que propicia un estado de bienestar en los trabajadores, llamando a este la felicidad laboral, la cual consiste en desarrollar estrategias para que el empleado se sienta motivado en sus funciones. Se le sugiere a los líderes de las empresas que favorezcan todo un entorno laboral desde el proceso de selección, y es a quien escojo yo para este cargo, desde los espacios de esparcimiento que en todas las empresas se debe generar para que el trabajador tenga unos medios de escape ante las situaciones de mucha tensión. Desde los trabajos con grupos focales, es decir, poder reunirme con mi equipo cada tanto tiempo y revisar tanto los procesos administrativos como cualquier tipo de situación que pueda estar generando incomodidad. Tener solo en cuenta el salario como factor de motivación se está dejando a un lado. Según la Unidad de Salud de la Unidad de Simón, tener espacios para el esparcimiento del empleado como zonas verdes o sales de pasos activas, brindar una buena alimentación en las cafeterías y buenos servicios de salud son ahora uno de los factores que permite al trabajador reducir el estrés laboral. El concepto de salario como único factor de estímulo está revaluado. Ya hoy en día la tendencia para estar feliz laboralmente es que ya las personas no te preguntan cuánto gano, sino cuáles son los beneficios que la empresa me brinda. Y a partir de ahí yo me voy a sentir bien y ahí es donde se incluye el concepto de la felicidad organizacional y es lo que los psicólogos estamos trabajando y estamos promoviendo. Organizaciones mundiales que se encargan de realizar el ranking de mejores empresas para trabajar como Glassdoor o Great Places to Work tienen en cuenta factores como cultura, valores, equilibrio entre vida y trabajo, liderazgo de los superiores, compensación, beneficios y oportunidades de carrera. Siengo Google, la empresa que encabeza la lista mundiales de empresas para trabajar y en Colombia están seguros Bolívar, seguros Atlas y EPS prepagada a Suramérica. Barranquilla fue sede de la rueda de negocios en donde empresarios nacionales de dotación hotelera concretaron ventas con compradores extranjeros. Con el fin de impulsar las exportaciones de la industria de dotación hotelera en el país, ProColombia organizó una rueda de negocios en Barranquilla en la que participaron 38 empresas nacionales, representando a 8 departamentos y 24 compradores internacionales de 15 países, entre los que se destacan Canadá, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Perú y las Antillas Holandesas. El departamento del Atlántico se destaca por el aumento de las exportaciones en este sector. El tema de exportaciones de dotación hotelera dejó entre enero y mayo de este año 104 millones de dólares en exportaciones, de los cuales 3.3 correspondieron al departamento del Atlántico. Este es un departamento que ha crecido en exportaciones, sobre todo a Estados Unidos, en los últimos cinco meses, especialmente con materiales de construcción, fertilizantes, son productos de valor agregado, son productos que generan empleo en la región y en general pues de mayo de 2015 a mayo de 2016 crecimos en 3.2% las exportaciones no mineral energéticas de todo el país. Ahí tenemos pues un desafío muy grande y por eso ProColombia sigue trabajando para promover esas exportaciones. La oferta exportadora de productos colombianos para la industria hotelera está compuesta por más de 70 artículos para las diferentes necesidades del sector como sábanas, toallas, uniformes, cortinas, artesanías, sistemas de iluminación y aires acondicionados. Además, el evento reunió a empresarios del sector agroindustria, manufactura y prendas de vestir que están listos para exportar. Con ProColombia venimos trabajando desde el primer día y ya hemos asistido en varias ocasiones a varias ruedas de negocios que se hacen tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estamos muy satisfechos siempre con los resultados, pues hemos logrado hacer exportaciones gracias a las ruedas de negocios. El mundo compra colombiano porque son productos diferenciados en su calidad, en su diseño y porque creo que el país le está mostrando una nueva cara al mundo de negocios sostenibles, de negocios responsables y con una alta fidelización en las relaciones bilaterales. Este evento fue realizado por primera vez en la capital del Atlántico a consideración de la entidad promotora del turismo y la inversión extranjera en Colombia por el buen momento que atraviesa Barranquilla y las oportunidades que esta ciudad ofrece al empresariado. Sabemos que tiene una infraestructura y una oferta muy interesante para el empresario, entonces no es solamente un tema de turismo vacacional donde pueden venir con sus familias, con sus amigos, sino que es un destino de negocios y de reuniones y así lo ha visto ProColombia y por eso estamos hoy acá. La Universidad Simón Bolívar investiga y desarrolla programas de bienestar para así mejorar las condiciones de la vida universitaria. La Universidad Simón Bolívar, a través del Grupo de Investigación, Desarrollo Humano, Educación y Procesos Sociales, realiza investigaciones con estudiantes con el fin de mejorar su salud mental y física en torno al estrés y el consumo de sustancias psicoactivas con la ayuda de la Secretaría de Salud. Hemos decidido iniciar con esa zona de orientación universitaria que es el programa SOU, que incluso viene avalado por la Organización Mundial de la Salud, en donde lo que queremos es prestar las condiciones desde bienestar universitario articulados con la unidad de salud para ofrecerle a los estudiantes esas oportunidades de mejora y comprensión de sus propios procesos al interior de la institución. Las sustancias más consumidas por los estudiantes son el cigarrillo y el alcohol, las cuales son socialmente aceptadas permitiendo un mayor consumido de estas. Por otra parte, el estrés universitario es otro de los factores que lleva al estudiante a consumir. Es por eso que investigar qué genera atención en la vida del universitario es importante para la UNISIMON. Los jóvenes que pueden ir desde los 16 años ingresando a la universidad hasta 20 y tantos años y estamos como refiriéndonos en particular a estudiantes de programas de pregrado, entonces están en un momento de transiciones, ingresando a un nuevo espacio de vida como es la universidad, muchos de ellos laboran, entonces hay como un conjunto de factores de vida, algunos formando nuevas parejas o incluso familias. Es importante conocer cuál es el índice de consumo en la población estudiantil ya que si los estudiantes se dejan llevar por este consumo no van a poder terminar su vida académica en óptimas condiciones y esto se convierte en un factor de deserción estudiantil, además de las implicaciones que esto empieza a tener no solo en ellos como personas y como estudiantes, sino también como miembros de un grupo familiar. Entonces se convierte también en uno de los elementos de disfunción familiar y de desgregación de las relaciones familiares. Con esto la Universidad Simón Bolívar logra conocer la realidad de los jóvenes, creando programas de ayuda para que aporte a la salud psicológica del estudiante, por tanto de su desempeño estudiantil. En Mérito Empresarial TV destacamos el importante papel que desempeñan los economistas en nuestra sociedad. Colombia es considerada a nivel latinoamericano y mundial como uno de los países que mejor ha manejado su economía en cuanto a políticas públicas. Esto no pudo haber sido posible gracias al papel que han jugado los economistas, profesión que ha contribuido al progreso de nuestra sociedad y a la mejora del bienestar a través de sus aportes tanto en la esfera pública como en la privada. Bueno, la sociedad sin los economistas es bastante aburrida porque realmente se requiere el análisis de los sistemas de producción, de los sistemas de comercialización, el problema de la distribución que es muy importante. En los últimos años hemos estado discutiendo bastante el tema de la desigualdad, por ejemplo, que tiene un componente social que debe trabajar en otras áreas, otras disciplinas como la sociología, la política, etc. Pero tiene un componente muy importante desde el punto de vista económico en lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Asimismo, los economistas han sido una pieza fundamental para alinear a las regiones y al país con las actualidades económicas globales para sumar mayor competitividad y desarrollo social a las comunidades. Nosotros tenemos economistas que han desempeñado un papel muy importante, por ejemplo, el doctor Hernández Gamarra que estuvo en ecodirector del Banco de la República. Tenemos también a Adolfo Meisel, ha sido un investigador importante en historia empresarial. Tenemos también a Jairo Parada, ha sido muy importante como un analista. Tenemos a Mil Caracosta, un economista de la Universidad de Antioquia y ha desempeñado un papel muy importante en lo que tiene que ver con el aspecto político y en lo que tiene que ver también con los análisis específicos ya para el caso regional y también a nivel nacional. Hoy en día ya nadie discute que gracias a la asignación de recursos que parten con análisis realizados por quienes ejercen esta profesión, ha sido una de las claves para el avance económico y social de la región. Amigos, los invitamos a hacer una breve pausa a comerciales. Ya volvemos con más información en Mérito Empresarial TV. Seguimos con más aquí en Mérito Empresarial TV. Recuerden seguirnos en las distintas redes sociales. Somos arroba mérito tv en Twitter y arroba mérito empresarial tv en Instagram y YouTube. Síguenos para que estés atento a este y otros programas. Los invito a ver ahora la entrevista central de hoy con nuestro director Martín Tapias. Adelante Martín. ¿Qué tal amigos de Mérito Empresarial? Vamos a hablar del sector inmobiliario. Muchos temas que nos interesan porque ese tema es fundamental en Barranquilla donde hay construcción de centros comerciales, donde hay movimientos de viviendas de manera permanente y pues tenemos aquí invitado al presidente de la lonja de Barranquilla. Bienvenido a Mérito Empresarial y doctor Franco Martínez, bueno, termina el primer semestre de este año, ¿cómo estamos en el sector inmobiliario en la ciudad? Bienvenido. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Martín, es un placer para mí poder estar contigo y compartir con todos tus televidentes cómo se encuentra el sector inmobiliario en la ciudad de Barranquilla. A ver, el año 2015 terminó muy bueno. Fue un año en lo cual se siguió consolidando el sector inmobiliario. A pesar de no tener los mismos números del año 2014, siguió siendo un sector que impulsa la economía de Colombia, en eso en gran medida impulsado de la construcción, porque hemos tenido muchísimos incentivos del gobierno nacional, porque estábamos relegados en construcción, estábamos relegados en vivienda y con todos estos subsidios de mi casa allá, ahorro casa y los subsidios de vivienda totalmente gratis, pues se ha dinamizado muchísimo la construcción en Barranquilla, en el Atlántico, en toda Colombia y adicionalmente esto ha jalonado los 18 subsectores que viven del sector inmobiliario y obviamente empujando el PIB a números más grandes cada vez. Las cifras del 2015, ¿cuáles fueron a grandes rasgos? Mira, en el 2015 se vendieron propiedades por valor del 2.7 billones de pesos. ¿En Barranquilla? En Barranquilla, sí. El año inmediatamente anterior fue 2.5 billones de pesos. En el primer semestre del año 2006 seguimos teniendo números alentadores, se han vendido 1.2 billones de pesos en vivienda versus a 1.3 que se vendió en el primer semestre del año 2015. Existe una pequeña reducción pero nada de que alarmarnos, es un ciclo económico normal, obviamente no podemos tener una curva de ascenso siempre, pero cada vez más el sector inmobiliario y la construcción se reinventan para ofrecerles mejores servicios a los clientes e inversionistas. ¿Por qué si las cifras del país están negativas en muchos aspectos y la gente dice que es un momento casi de contracción en algunos sectores, que no hay dinamismo, las cifras no nos acompañan? ¿Por qué se está moviendo de esa manera el sector inmobiliario en Barranquilla? Mira, en gran medida se debe. Uno, Barranquilla siempre ha sido una ciudad típica. Barranquilla, Barranquilla, por así decirlo, nunca ha estado muy acorde con las cifras a nivel nacional. Siempre ha sido una ciudad que se ha destacado de una u otra forma con las cifras que arroja el DANE a nivel nacional. Adicionalmente, en gran medida se debe a que hemos tenido administraciones muy buenas. Vamos para la tercera administración muy seria, que está invirtiendo mucho en la ciudad, que está sacando proyectos de calidad, que está invirtiendo en infraestructura, que con POTS reglamentados está haciendo de esta ciudad cada vez más atractiva, más interesante para inversores locales y extranjeros. Bien. En esa dinámica uno lo que encuentra es que esta ciudad transformó el mapa. En cada esquina uno encuentra una de esas torres y hay una construcción especialmente de viviendas, es lo que más se está dando. Sí. En el año 2015 se construyeron 19 millones de metros en viviendas, de los cuales 14 millones de esos metros cuadrados corresponden a viviendas que no son de interés social. Y dentro de esos 14 millones, 10 millones se dieron para edificaciones. Razón por la cual Barranquilla sigue la tendencia del mundo de construir edificaciones. Ya las casas están perdiendo terreno, ahora la construcción es en altura. Bien. En esa dinámica que hemos planteado, ¿cómo le va, por ejemplo, lo que es el sector de bodegas, oficinas? ¿No está tan dinámico? Bodegas sigue estando dinámico. ¿Por qué? Porque Barranquilla le está apostando a todo el sector logístico. Barranquilla le está apostando a hacer, por su posición geográfica, a ser la opción número uno en Colombia e internacionalmente para el despacho de mercancías. Con todos estos proyectos que ojalá se salve de la navegabilidad del trío Magdalena, obviamente eso le va a dar un impulso a toda la parte portuaria de Colombia. En el aspecto de oficinas que tocas el caso, sí hubo una disminución. Hubo una disminución del 58% de los metros construidos del año 2014 versus el 2015. Obviamente ya se saturó el mercado, estamos empezando a tener pequeñas correcciones del precio, obviamente por un principio básico, oferta y demanda. Cuando no tienes mucha gente que quiera comprar el producto, pues obviamente eso disminuye el precio para volverlo atractivo y asequible. Pero adelantando me quiero aportar algo, muy probablemente me lo vas a preguntar más adelante Martín, y es que así como lo que son oficinas se ha disminuido, estamos en un auge de todo lo que es comercial. Eso iba. El tema de centros comerciales, ¿cuántos están construyendo aquí en la ciudad? Mira, actualmente se están construyendo 370 mil metros de centros comerciales y locales comerciales. Eso obviamente va a generar trabajo, va a generar una economía más fuerte, más estable, más robusta y en gran medida se debe porque Barranquilla lo necesita. Y obviamente eso va a seguir generando cifras positivas en el sector inmobiliario. Qué bien. Oiga, hay una pregunta obligada que entre las personas que consultamos para ese tema me decían, oiga, ¿hay burbuja inmobiliaria en Barranquilla o no? Me alegra mucho que traigas a colación esta pregunta porque sin duda alguna te la quiero responder. No existe burbuja inmobiliaria en Colombia. La burbuja inmobiliaria es un fenómeno especulativo que se da cuando se da un exceso de crédito y ese exceso de crédito no puede ser saldado. Ahí es cuando se explota la burbuja. En Colombia tenemos ahora mismo un sector financiero bastante robusto, bastante fuerte y bastante estricto que evita que este tipo de cosas pasen. Adicionalmente es importante recalcar algo. El 53% de las personas que compran vivienda en Barranquilla lo compran con recursos propios. Eso significa que no necesitan intermediación financiera, lo cual también descartaría un poco lo que es la burbuja inmobiliaria, que es que las personas no estén en capacidad de pagar y afrontar sus deudas. Bueno, usted decía Barranquilla lleva a un periodo de tres gobiernos muy positivos, muy fuertes. Recientemente Fenalco dijo que no se podía con la carga de impuestos que tiene la ciudad. ¿Cómo evalúan ustedes eso? Mira, eso es algo que sin duda alguna tiene que cambiar y no solo en Barranquilla, tiene que cambiar en toda Colombia. ¿Por qué? Porque con todo el proceso de paz, con todo lo que se está haciendo, con todo lo que se está invirtiendo en infraestructura en Colombia para atraer inversión extranjera directa, no puedes tener una carga impositiva más alta del promedio de América Latina, porque lo único que vas a hacer es que esa inversión se vaya para otra ciudad. Yo espero que el gobierno central recapacite y genere incentivos y disminuya los impuestos para atraer inversión. Bueno, Barranquilla es una ciudad que siempre tiene los ojos desde el exterior, están puestos aquí como posibilidad de inversión. ¿Qué está haciendo la lonja para facilitar esa inversión de extranjeros en materia inmobiliaria? La lonja hace cinco años está trabajando en CIPS. ¿Qué es CIPS? Son unas siglas en inglés y te lo diré en español. Significa Certificación Internacional de Agentes Inmobiliarios. Entonces lo que se busca es certificar a corredores o agentes inmobiliarios de la ciudad de Barranquilla para que estén en capacidad de atender a inversionistas en el extranjero. Obviamente esto nos basamos en un código de ética, se le dan capacitaciones a ese corredor y esos corredores que salen acreditados se ven reflejados en la página de Rialtors en Estados Unidos. El inversionista cuando está interesado en invertir en Barranquilla, en este caso, entra a la página de Rialtors y ve cuáles son los agentes inmobiliarios capacitados para atenderlo en sus deseos de inversión. Obviamente él se dirige aquí, el asesor lo atiende para llegar a buen término y cerrar el negocio. Y adicionalmente se hacen ruedas de negocios en el extranjero. El año pasado vino una bancada de inversionistas de Florida y con todos los Rialtors se le estuvieron mostrando los proyectos más emblemáticos de la ciudad con el fin de traer inversión. Excelente, qué buenas noticias, además toda la claridad que nos presenta el presidente de la lonja, el doctor Franco Martínez, a quien agradecemos estar aquí en mérito empresarial. Martín, muchas gracias. Sí me gustaría otra cosita. Adicionalmente, en todo este proyecto de innovación estamos trabajando en la lonja desde el principio de este año en el MLS, que es el listado múltiple de servicios, que lo que consiste es en crear una red para que estén todas las inmobiliarias conectadas, familiarizando con sus colegas su portafolio de productos. ¿Con qué fin? Con el fin de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Martín, tú como cliente te acercas a una inmobiliaria buscando una propiedad. Si esa inmobiliaria no la tiene, ella está en la capacidad de buscar los distintos portafolios o distintos inmuebles de las demás inmobiliarias inscritas con el fin, uno, de ofrecer un mejor servicio, que tú nada más tengas que acercarte a un agente inmobiliario y poder cerrar el negocio cuanto antes. Muchas gracias por estar en mérito empresarial. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos para que sigan con nosotros. Yo me quedo aquí haciendo negocios, consultando en la comodidad del Holiday Inn Express. Ya regresamos. Teatro José Consuegra Higgins, de la Universidad Simón Bolívar. Puertas abiertas al arte y la cultura. Confortables escenarios, adaptable a sus necesidades. Un escenario abierto a sus propuestas de espectáculo. Ofrecemos asesorías para el desarrollo de su evento. Teatro José Consuegra Higgins, de la Universidad Simón Bolívar. Calle 58, número 5459. Teléfono 360-7058. El 2 y 3 de agosto, ACOPI llevará a cabo el Congreso Nacional de la PYME en el Hotel Dan Carton de Barranquilla. El 5 y 6 de agosto, en el Teatro José Consuegra Higgins, se presentará la obra de teatro Las Pecadoras a partir de la 8 p.m. Durante el 1 y 6 de agosto, el Fotoclub de la Alianza Francesa realizará la Semana de la Fotografía en Barranquilla, con conferencias, actividades y presentación de películas. Gracias por acompañarnos una vez más en Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la Academia y el Empresariado para el Desarrollo de la Región Caribe. Hoy, desde la rectoría ubicada en la sede 3 de la Universidad Simón Bolívar. Recuerde que tenemos una cita todos los jueves a las 9 de la noche por Telecaribe, 30 años de historia, y que puede ver este y otros programas en nuestra cuenta de YouTube, que es Mérito Empresarial TV. Ya saben, nos vemos la próxima semana con más información. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!